Yo tengo una noviecita, más bonita que una flor Sus ojos son dos luceros, su boca es de pura grana ¿A quién le llamo cosita? La cosita de mi amor Por eso es que yo la quiero, hasta quedarme sin ganas Cosita está ya pa'lante, cosita está ya pa'atrás Cosita cuando camina, parece que está sin ganas Cosita está ya pa'lante, cosita está ya pa'atrás Cosita cuando camina, parece que está sin ganas Yo tengo una noviecita, más bonita que una flor Sus ojos son dos luceros, su boca es de pura grana ¿A quién le llamo cosita? La cosita de mi amor Por eso es que yo la quiero, hasta quedarme sin ganas Cosita está ya pa'lante, cosita está ya pa'atrás Cosita cuando camina, parece que está sin ganas Cosita está ya pa'lante, cosita está ya pa'atrás Cosita cuando camina, parece que está sin ganas Ay, cosita, por Dios no te muevas más Ay, cosita, por Dios no te muevas más Tú tienes salsa mulata, cuando camina en verdad por mi barrio Ay, cosita, por Dios no te muevas más Ay, cosita, por Dios no te muevas más Si tú pasas por mi casa, me provocas de verdad Ay, cosita, por Dios no te muevas más 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 Ay, cosita, por Dios no te muevas más